El Inge Yair, claro que sí Gracias por la invitación, carnalito Y a toda la gente bonita que se está conectando, claro que sí Bienvenidos, buenas, pero buenas noches Llegamos un poquito... Primero, primero el compromiso Y después las pedas, claro que sí Saludito para mi carnalito Nacho Ya está reportando, la gente bonita de Bobizade Turla Claro que sí, por Facebook, personal de DJ Simar This way, I got this way, I got this way, I got this way The-I-I-I-I, Get this way, I got this way así que vamos a continuar, vamos ricos y sabrosos, vamos rapidito, porque el tiempo era premio, el tiempo es uno, para todos los gorditos de SaborTV, claro que si, gracias por la invitación carnalitos, ayer cumplimos nada y nada más que 15 añitos de vida, estamos chamaquitos, no más, pues cual ya ni tu vieja te deja salir, ya hasta me está cuidando, vamos a continuar, damas y caballeros, vamos ricos y sabrosos, ahí está para Jiménez Ariam, gracias y para Nacho Hernández, toda la gente bonita que se está conectando, gracias y muchas gracias, escucha, sonido, charme, espérate, espérate, me están llamando, me están llamando, ¿cómo? Simar, ah chica, ya le dije que no está vieja, pero no entiende, ¿por qué? porque me está llamando, me está llamando mi ex, escucha, sonido, charme, me está llamando mi ex, vamos ricos y sabrosos, escucha, y yo no sé qué hacer, como dice, ella me dice son puras mentiras, son puras mentiras, no sé qué hacer, Aquí está, ya me dice que no está bien, le dije que no está bien, te llevo, superas mentiras, ya me da supaña, mi carnalito, yo le digo que no está bien, mi ex, escucha, ya le dije que no está bien, me está llamando mi ex, se llama, me está llamando mi ex, escucha, ya le dije que no está mal. Y yo no sé qué hacer Algunos gorditos del sabor teme Que me quiere Y yo no sé por qué el amor Es así el amor Si están juntos a pelear o no Y yo no sé por qué el amor Y toda la coluna de Miguel Hidalgo por supuesto ¿Hoy con quién? Sonido Charmin Que te está llamando tu ex Que te está llamando la cama Diciendo que yo no amo Yo sé que me extraña Yo no me extraño Hoy para tus mentiras Tú siempre dices que no quieres Si te mienes, tienes Baby, no es un poco, tú entiendes No molestes si no dices Que te está llamando mal Otra music Se le llama, me está llamando Miguel Así es el amor ¿Y cómo te dice? Sí, amiga, Miguel Ahora lo entiendo todo Corona de Reyes Cherry's Royal Dale Corona Corona Te alejaré Ejejeje Me está llamando Miguel Me está llamando Miguel Y yo no sé qué hacer Tú me llames, dices que me quieres Venga Ay, yo no sé por qué el amor Es así, el amor Si están juntos se pelean o no Ay, yo no sé por qué el amor Es así, el amor Si están lejos se desean o no Venga Y dice Se llama, me está llamando Miguel Sabes que yo te pasé como Miguel ¿Y qué más, baby? Pues yo El más de cierto pero el más soñado Se le pongan la maldita bombillón Sí, señor Y el rey del barrio Sonido Charmín Ahí está para la familia Reyes Reyes El carnalito famosísimo Seberiano Para Dios, eh Valdeaiana Famosísimo Gama Y el pequeñín Famosísimo Mateo Sí, señor Toda la familia Reyes Reyes Dice Oye, ahí va Quiere ver De tal no sé qué hacer Hasta ahí Hasta ahí Vamos a continuar con todos ustedes Porque el tiempo premia Ya por ahí mis carnalitos Ya están echando Está echando la botanita Ya por ahí ya están Ah, yo pensé que era pulque carnal Pura hueita de mango dice Cero alcohol Como si no los conociera los dos Ahora se hacen las víctimas Chau Chau